El limitador de velocidad le permite no superar la velocidad que ha fijado previamente. También puede ajustar la velocidad a los límites de velocidad en vigor. Cuando circule a más de 30 km por hora, pulse este interruptor para activar el limitador de velocidad. Este testigo se enciende en gris y aparece el mensaje Limitador Act en el cuadro de instrumentos. Una vez que se alcance la velocidad deseada, pulse uno de estos interruptores. La función se activa y se memoriza la velocidad actual. Para modificar la velocidad de limitación, pulse este botón para reducir el valor o este para aumentarlo. Cuando alcance la velocidad límite, ya no podrá aumentar la velocidad. Entonces notará una resistencia al presionar el acelerador. Obviamente es posible recuperar temporalmente y en cualquier momento el control de la aceleración de su vehículo. Por ejemplo, para un adelantamiento, basta con presionar a fondo el pedal del acelerador, más allá del punto duro. Como puede observar en el cuadro de instrumentos, el límite de velocidad parpadea en rojo durante el tiempo de superación. Para volver al límite de velocidad, suelte el acelerador. Cuando vuelva a alcanzar el límite de velocidad, la visualización del cuadro de instrumentos volverá a la normalidad y el limitador seguirá con su función. Para desactivar la función, basta con pulsar este botón. El límite de velocidad queda memorizado y visualizado en el cuadro de instrumentos. Para reactivar dicha velocidad, basta con presionar este botón. Al desactivar el regulador, cuando se pulsa el interruptor, se reactiva la función sin tener en cuenta la velocidad memorizada. Lo que se tiene en cuenta es la velocidad a la que circula el vehículo. Para desactivar completamente la función, presione este interruptor. El testigo se apaga en el cuadro de instrumentos y entonces la velocidad memorizada se suprime. Tenga en cuenta que en caso de pendiente pronunciada, el limitador de velocidad puede no estar disponible temporalmente. Entonces la velocidad memorizada parpadea en rojo en el cuadro de instrumentos y se oye una señal sonora en intervalos regulares para indicarle que está superando el límite de la velocidad. Debe frenar para retomar el control de la velocidad. Tenga en cuenta que esta función es una ayuda complementaria que en ningún caso sustituye la vigilancia del conductor. Debe vigilar en todo momento las condiciones de circulación y el entorno. Debe vigilar en todo momento las condiciones de circulación y el Gulakinsk Gracias.